La organización Inhuman Rights Watch exigió al presidente de Estados Unidos Barack Obama que alce la voz durante su visita a México y demande un mayor respeto a los derechos humanos de parte de las autoridades mexicanas. Es hora que el presidente Obama haga unos pronunciamientos públicos, sobre todo porque hay un nuevo gobierno en México que tiene una actitud muy diferente y que está abierto a trabajar el tema de derechos humanos. Hay que aprovechar esta oportunidad para corregir abusos y para hacer los ajustes a la política de lucha contra el narcotráfico. Según la organización, actualmente se vive en México una crisis de violaciones a derechos humanos que representa la más grave del hemisferio, por lo que piden que Estados Unidos se haga responsable de ese problema que afecta a ambos lados de la frontera. Pero también Estados Unidos tiene una responsabilidad directa que normalmente está ausente de esta ecuación y es el que las políticas que se sigan adelante para combatir a los carteles sean políticas respetuosas de los derechos humanos. Human Rights Watch señala también que gran parte de las violaciones a los derechos humanos denunciadas en México fueron durante la administración del expresidente Felipe Calderón y piden al primer mandatario estadounidense que vea la visita a México como la oportunidad de cambiar las cosas. El actual gobierno de México no tiene responsabilidades en estos hechos. Esta política fue promovida por el gobierno del presidente Calderón. Hoy día el presidente Peña Nieto ha dicho que a él le preocupa esta estrategia, que quiere buscar unos ajustes y que al mismo tiempo le preocupan las violaciones a derechos humanos. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.